Después del exhorto de Morena al Instituto Nacional Electoral para que reduzca el financiamiento de los partidos políticos y así crear un fondo para la reconstrucción de las entidades federativas afectadas por los sismos, las diferentes secciones parlamentarias señalaron fundamentalmente lo siguiente. La Secretaría de Hacienda informa en su página que hay que contactar a MINE México y a la Secretaría de Hacienda en crédito público para dar más recursos en las campañas de la ley y en favor de los planificados y la reconstrucción en donde nos pide a todos los restos políticos y que tampoco se tomen como bandera política o como que sea alguien descubriendo el dinero. Bueno, pues sí es importante que tomamos este exhorto, nos unimos a él, pero no conficiemos en la ayuda que se pueda proporcionar. Gracias, Juan. Gracias. Es honor, y también con ustedes con algunos compañeros que seamos cuidadosos, que no se perciba por un compromiso político, sino que sea una noble causa que vive en el margen de ese señor. Sí, nosotros también nos interesa sumarnos a esta iniciativa. Creo que sería importante exhortar al presidente de la República para que a través de un decreto de la misma magnitud facilite a los partidos estas donaciones.